Trae una llanta ponchada, le dijeron a Diana Peña Calvillo cuando conducía su auto por una autopista de cuota del Estado de México, luego de que salió de Coacalco rumbo a Coyoacán y permaneció desaparecida siete días, relató la joven madre a sus familiares. Esto es lo último que ella recuerda, que desde otro vehículo le gritaron que traía una llanta ponchada, por lo que se detuvo a revisar los neumáticos de su auto antes de desaparecer la mañana del lunes 24 de abril, cuando se dirigía a una cita de trabajo, dijo, relató Rocío, hermana de Diana. Durante siete días, familiares y amigos de la mujer la buscaron por parajes, túneles y laterales de la autopista Chamapa-Lechería, especialmente en las inmediaciones del kilómetro 22 de esta vía de cuota, en el sitio donde apareció el auto de Diana en Naucalpan. Fue hasta el domingo 30 de abril en el que la joven conductora apareció tirada, desorientada y deshidratada en la carretera libre a Cuernavaca, en Morelos, donde fue encontrada por personal del ejército mexicano. Por esta desaparición, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que mantienen abierta una investigación de forma conjunta con la Comisión Nacional Antisecuestro.